Dios creó un Creador, creó el mundo, creó al hombre y le dio una misión al hombre. Administrar, trabajar, llevar adelante la creación. La palabra trabajo es la que usa la Biblia para describir esta actividad de Dios. Llevó a cumplimiento el trabajo que había hecho y cesó de hacer la obra que había hecho el séptimo día. Y así entrega esta actividad al hombre. Y le dice, debes hacer esto, cuidar esto, debes trabajar para crear conmigo, como dice el Señor, para que este mundo vaya adelante. De tal manera que el trabajo no es otra cosa que la continuación del trabajo de Dios. El trabajo humano es la vocación que ha recibido el hombre de Dios para el fin de la creación del universo. El trabajo es lo que asemeja al hombre a Dios, porque con el trabajo el hombre es Creador, tiene esa capacidad de crear, crear tantas cosas. Para que así la familia pueda ir adelante. Para que así la familia pueda ir adelante. El hombre es un Creador, pero crea con el trabajo. Esta es la vocación. Esta es la vocación. Y dice que, dice la Biblia, que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Es decir, el trabajo tiene dentro de sí una bondad. Y envuelve a todo el hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuar, a todo el hombre. Está involucrado en el trabajar. Es la vocación primera del hombre. Y esto da dignidad al hombre. La dignidad que le asemeja a Dios. El trabajo. Una vez en una Cáritas, un hombre que no trabajaba y que iba a Cáritas a buscar algo para su familia. El empleado de Cáritas le dijo, al menos usted puede llevar el pan a casa. A mí no me es suficiente esto. Yo quiero ganar el pan para llevar a casa. Le faltaba la dignidad. La dignidad de hacer el pan, él con su trabajo y llevarlo a casa. La dignidad del trabajo que es pisoteada, lamentablemente, en este tiempo. Por ejemplo, la brutalidad que hacían con los esclavos que traían de África en América. Pienso en la historia que toca mi tierra. Y nosotros decimos, cuánta barbaridad. Y también hoy existen tantos esclavos, tantos hombres y mujeres que no son libres para trabajar, sino que son obligados a trabajar, para sobrevivir. Y nada más. Son esclavos, los trabajos forzados, son trabajos forzados, injustos, mal pagados. Y que llevan al hombre a vivir con la dignidad pisoteada. Son muchos, muchos en el mundo, muchísimos. En los periódicos, habíamos leído algunos meses atrás, en algunos países de Asia, como un señor había asesinado a un empleado suyo que ganaba medio dólar al día porque había hecho mal una cosa. y la esclavitud de hoy es nuestra indignidad. Es algo indigno para el hombre, para la mujer, para todos nosotros. Yo trabajo, yo tengo mi dignidad, pero tus hermanos no. Sí, padre, esto es verdad, pero ¿cómo esto está lejos? Mira, esto es difícil de entender. Pero también aquí, aquí, en nosotros. Pensemos en los trabajadores de lo cotidiano, los que trabajan por una retribución mínima, y no ocho, sino doce, catorce horas al día. Esto sucede hoy, aquí, y en todo el mundo, pero también aquí. Pensemos en la empleada doméstica que no tiene un salario justo, que no tiene contribuciones sociales, que no tiene seguridad, que no tiene esa capacidad para la jubilación. Esto no sucede solamente en Asia, también aquí. Toda injusticia que se hace sobre una persona que trabaja, es pisotear la dignidad humana, porque esto hace la injusticia. se abaja el nivel, y se termina en esa relación de dictador y esclavo. En cambio, la vocación que nos da Dios es tan hermosa. Crear, trabajar, pero esto se puede hacer solo cuando las condiciones son justas y se respeta la dignidad de la persona. Hoy nos unimos a tantos hombres y mujeres, creyentes y no creyentes. Hoy es el día del trabajador, es el día del trabajo. Pedimos por aquellos que trabajan por tener justicia en el trabajo, por aquellos empresarios buenos que llevan adelante el trabajo con justicia, incluso si ellos pierden. Dos meses atrás, llamé al teléfono a un empresario aquí en Italia, que me pedía que rezara por él, porque me decía que él no quería despedir a nadie, porque despedir a uno de ellos era despedirme a mí esta conciencia de tantos empresarios buenos que cuidan al trabajador como si fuera un hijo. Oremos también por ellos. Y pidamos a San José esta imagen tan hermosa con el trabajo en la mano, que nos ayude a luchar por la dignidad del trabajo, para que haya trabajo para todos y un trabajo digno, y no un trabajo de esclavos. Que esta sea hoy nuestra oración.